Tuve la ocasión de compartir un almuerzo con el Comité Asesor de la Confederación de Empresarios. En primer lugar, creo que hay que poner en valor el importante esfuerzo que han hecho los empresarios de esta provincia porque podamos hoy estar hablando de recuperación después de haber pasado la travesía económica de crisis más dura de las últimas décadas. Además, ayer sentados en la mesa en la que compartíamos reunión, había empresarios que tienen en estos momentos 30.000 puestos de trabajo en la provincia de Castellón. Una cifra que merece todos los respetos y la admiración de quien todos los días lucha por abrir la puerta de su empresa y por seguir generando riqueza y por repartirla entre sus trabajadores. Por tanto, con esa voluntad escuché todas sus reflexiones sabiendo que estamos en un momento en el que la recuperación económica se vislumbra pero que a todos nos gustaría ser capaces de aportar nuestro galeta de arena para acelerarla y para que llegue antes y para que llegue con resultados más contundentes a los bolsillos de los ciudadanos que es donde tiene que llegar. Trabajamos conjuntamente también con ellos en la reivindicación de las infraestructuras. Creo que estamos ante un momento histórico en la provincia de Castellón. En muy pocos meses van a aterrizar los primeros aviones en el aeropuerto. Ha sido un mérito de todos haber logrado encontrar la fórmula de gestión que permita hacer viable esa infraestructura. Ya en estos momentos estamos con plazos encima de la mesa, con adjudicaciones, con licitaciones de obra para la llegada del tercer carril que habilita la llegada de la alta velocidad a Castellón. Estamos expectantes y trabajando para que se cumplan los plazos, para que no haya ningún tipo de retraso en esa obra que permita ser más competitivo. Y lo que es más importante, con esas infraestructuras ya sobre la mesa, teniendo las herramientas, ser capaces entre todos de generar las oportunidades que nos permitan sacarles provecho porque desde luego ellas por sí mismas no van a generar empleo, el empleo vamos a tener que generarlo entre los actores sociales, entre los trabajadores y los empresarios, aprovechando esas infraestructuras.